Quizás echando la mirada atrás, el momento de la escasez en los equipos de protección, ahora ya están llegando, ahora ya el Ayuntamiento de Madrid ha podido comprar directamente el propio Ayuntamiento de Madrid, es quien está comprando al final los equipos de protección para nuestros profesionales. Si había un problema en la sanidad para conseguir los equipos de protección, imagínate en el ámbito social los que también estaban en primera línea atendiendo a las personas. Y claro, pues esa dificultad también la estamos viviendo y esa gran situación de escasez donde veíamos que no existían todavía en España esos equipos de protección que necesitamos para proteger 100% a nuestros profesionales, pues era un momento realmente de desborde y un momento lógicamente de estrés añadido a lo que se estaba suponiendo toda esta situación. Pero la verdad es que ahí el Ayuntamiento de Madrid, yo creo también, Madrid lógicamente tiene una capacidad muy fuerte, el Ayuntamiento de Madrid lógicamente tiene una capacidad que lógicamente no tiene otros ayuntamientos, pero directamente el Ayuntamiento de Madrid, liderado en este caso por el área de hacienda, contactó directamente con los proveedores, contactó directamente con quien se podía traer y proveernos y hemos conseguido con gran rapidez lo que al final otras administraciones no nos ha podido suministrar, pero que nosotros al final con nuestro propio músculo como Ayuntamiento de Madrid hemos conseguido para nuestros profesionales, al final para que todos nuestros profesionales estén en primera línea, pero estén en primera línea con todas las protecciones necesarias para también cuidar su salud. Ver la dedicación y la entrega de los profesionales. Yo creo que es impresionante ver, ¿no? Uno lógicamente sabe y cree en su equipo, en el equipo de grandes profesionales que tiene un Ayuntamiento de Madrid en esta área, en el equipo de funcionarios que trabajan en cada uno de los sectores, en personas en hogar, en infancia, en servicios sociales, los equipos de servicios sociales que están en cada uno de los 21 distritos dejándose ahí la piel. O sea, yo creo que el ver la capacidad y la entrega, ¿no? De las personas que están en el área social y cómo se han entregado ante una situación trabajando, pues, de sol a sol, ¿no? Dándolo todo y más de lo que podían dar para darlo todo por sus ciudadanos, ¿no? Por los madrileños, para apoyarles a salir de esta situación. Yo creo que esa entrega realmente ha sido muy emocionante. Ha sido el poder liderar como concejal, como delegado de área, a todos sus equipos. La verdad es que ha sido un verdadero honor y que la verdad es que me honra mucho el ver y sentir que detrás de mí está todo ese equipo, el que yo puedo estar liderando todo ese esfuerzo y ver ese nivel de entrega enorme que ha tenido por parte de todos esos trabajos sociales, de todos esos psicólogos, de todos esos profesionales, de todos esos funcionarios que están ahí dejándose la piel día a día por los madrileños. Y la última pregunta. Gracias. 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 Gracias.